Música Lo que ha dicho el procurador parecería implicar que usted tiene mucho dinero. A lo mejor se confundió y estaba hablando de la situación de él. Porque yo dinero no tengo. Yo lo dije ahí mismo en el consejo. Que yo tenía una deuda con el VHD. Que tomé ese dinero prestado para pagar el IPI de unas propiedades. Porque mis hijos tienen propiedades, pero no tienen liquidez. Carla y Orlando, que nacieron fuera del matrimonio. Su padre fue Antonio López Rodríguez. Se vendió de él una casa en la Castellana. Que era propiedad del padre de sus hijos. Se vendió también un solar de mil y tantos metros cerca de Marena, el restaurante. Hay dos solares por los frentes, por ese sitio, por esa área que está ahí frente a Hemingway. Pero no están en la parte delantera. Tiene una, hay unas tierras en esta zona arucera. Arenoso. Arenoso. Tiene una porción de terreno en la Charles de Gaulle. que en posesión están 20 mil metros. Pero el título dice 35 mil. Porque una parte se perdió cuando hicieron las charles. Y otra parte hubo problemas con colindantes y cosas. Y su papá no era muy cuidadoso con eso. Magistrada, una de las cartas anónimas o la del juez de las que leyó el Procurador General de la República datan del 2017. El 8 de marzo del 2018 el Presidente de la República le condecoró con la medalla del mérito en Ciencias Jurídicas. Danilo Medina. Sí. Bueno, ahora exactamente hace un año. Puntual hace un año. ¿Cree usted que habiendo recibido esa comunicación quizás meses o quizás hasta más de un año de antelación a ese premio, el Procurador siendo funcionario del Presidente no notificó al Presidente las serias acusaciones que sobre usted se vertían en esa supuesta carta anónima y dejó que el Presidente le condecorara el 8 de marzo del 2018? Él sabe cuál es mi situación real. Lo que pasa es que quiere hacer daño. Y ese documento ni siquiera lo tuve yo en la mano. la comunicación anónima y por los datos que está, que tiene, que dice, no es de un particular cualquiera. Te habla de quién te fue a buscar, de todo eso. Entonces, es una pregunta hasta infantil, que por qué uno se ve, según dice él, a escondidas. No es a escondidas que tú, para hablar con una persona, no tiene que ir a sentarte al parque. Hay personas que están reclamando, y he visto varias, una coalición de organizaciones básicamente feministas, organizaciones vinculadas al mundo académico, que están pidiendo la cancelación del Procurador General de la República por lo que aquí ha pasado. ¿Usted qué piensa de esa solicitud? ¿No las van a complacer? No. No. Lo amerita lo que ha ocurrido. Amerita una destitución a su juicio. Eso depende del sentido ético del que gobierna. ¿Por qué usted piensa que no la van a complacer entonces? ¿O no hay suficiente ética o hay demasiado compromiso? Realmente no sé. Pero puede haber vínculos personales, puede que esté muy conforme con la función de él, y todo eso. Eso sí, yo no he llegado a cargo, al cargo, y he hecho carrera por la vinculación de ningún pariente mío con nadie. El primer cargo que yo tuve en el aparato judicial, me lo consiguió un senador reformista, don Víctor Castellanos Estrella, que es el padre de Víctor José Castellanos, y tiene también un hijo que es juez del Tribunal Constitucional. Ese individuo era un hombre exquisito, culto, refinado, respetuoso. Y en el tiempo que yo estuve en el servicio judicial, jamás me pidió nada, jamás me dijo que esto debe ser de esta manera o de tal otra. Jamás. ¿Y hay quienes sí le han pedido algo en su tiempo en la judicatura? Te lo digo como un ejemplo, porque generalmente cuando la gente le debe algo a alguien, aunque el otro no se lo pida, ellos se creen obligados a hacerlo. ¿Cree que el procurador le debe algo al presidente, se siente comprometido tan fehacientemente con el procurador, o es parte de todo esto? Porque mucha gente se pregunta, ¿cuál es el rol del presidente en todo esto? Él es el presidente de ese consejo de la magistratura, y usted dice, guardó silencio. ¿Cuál usted estima realmente que ha sido el rol del presidente con lo que aquí ha pasado? No puedo hacer afirmaciones tajantes. Puede que él se sienta cómodo con el papel de ese señor, o puede que piense que su presencia es necesaria para determinados procesos. Realmente no te puedo dar una respuesta tajante. Magistrada, a toda sinceridad, ¿nadie le alertó de ese plan de la Procuraduría General de la República en el Consejo? No, y además yo sabía que él iba a venir con, que él iba a venir con algo. Yo lo sabía. ¿Por qué? Porque, no, porque si tú tienes un enemigo, y tú lo vas a evaluar, tú lo que dices es, se me puso a tiro. Usted siente, se hizo evidente que él le ve como una enemiga. ¿Usted ve al Procuraduría General de la República como un enemigo? Yo soy una persona con una cierta incapacidad para el rencor, y él no turba mi vida. ¿No le genera ningún tipo de adversión? Amor no le voy a tener, ni simpatía tampoco. Pero no me voy a llenar, no me voy a llenar de odio, aunque se lo haya ganado. En todos estos años de trabajo mucha gente le recuerda, enfrentando a Balaguer, por ejemplo, en su momento, con presos políticos perseguidos en este país. Dicen que cada tiempo tiene su signo. Este es un tiempo, mejor o peor, para la justicia dominicana. Y además, de paso a preguntarle, si ha sido el momento más difícil que usted ha confrontado. Es que las épocas son diferentes. A veces, aunque parezca una herejía, en algunas cosas, no de gobierno en general, sino de la justicia, a veces yo siento que extraño a Balaguer. Esa es una expresión contundente, viniendo de usted. Sería bueno que se le explicara a los jóvenes. Es porque... La relación del presidente Balaguer con la justicia, era de otra manera. Había vileza que en la Suprema, por ejemplo, de Contín, con quien tuve disgusto, no se daban. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles se dan ahora, que en la Suprema de Contín, Aibar, no se daban? Si tú te respetabas, él te mantenía el respeto. Yo una vez tuve una diferencia fuerte con él. No es que yo extrañe la sangre, ni todas las otras cosas. Pero lo que usted siente es que hay un deterioro. Hay un deterioro terrible de la justicia. ¿Y qué esperanza tenemos en este país? Bueno, reandar camino. Y como dice la canción, de que espero y creo que necesariamente vamos a entendernos todos. Pudiéramos intuir que el Procurador General de la República puede haber sentido que ha hecho una demostración de fuerza ante usted con lo que hizo ante el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cree usted que, de calificarle como al menos un opositor, por lo menos en esa discusión, el Procurador General de la República es uno formidable? ¿Tiene fuerza? Es que él no debiera participar en mi evaluación, porque él se hizo recusable con esa conducta. Usted, eso es bueno que usted lo diga ahora. ¿Qué piensa que debe ocurrir? O sea, en este proceso, se supone que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene poco más de un mes para tomar una decisión. Se han hecho unos planteamientos que son graves. El Procurador General de la República los hizo. Usted misma aludió a que se violentó el reglamento. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Usted dice de entrada que el Procurador General de la República no debería estar. El Presidente habló de arreglar las cosas. ¿Qué es lo que se podría hacer? El Presidente Medina. Sí, él habló cuando le dijo, vamos a ver cómo arreglamos esto. O sea, ¿cuáles son los caminos? No me acuerdo de esa parte, porque aunque yo no lo demostraba, yo tenía una ira tremenda. ¿Era ira lo que tenía? Sí. Porque eso era una cuestión, eso era un maltrato político, era una intrusión en mi vida familiar. Él no tenía derecho de tocar a mi hijo. Para los fines legales, mi hijo es un menor de edad y él no tiene que estar batiendo con ese... Yo creo que quizás el Procurador, quizás, y quiero su valoración sobre eso, quizás el Procurador no sabe esos detalles legales de que la interdicción es... Pero él lo mencionó, la interdicción... Pero a lo mejor no sabe que ese es el equivalente... Bueno, pero... Y además, si no lo sabe, si no lo sabe, debió averiguarlo antes de hablar. Entonces usted dice, el Procurador General de la República debería abstenerse de la valoración... En lo que a mi respeto, sí. Ha pedido Josefa Castillo que lo que el Procurador manifestó allí sea desestimado. ¿Qué piensa de eso? Es que nos reúnen las condiciones para ser admitidos. ¿Cuál no completa el Procurador? ¿Cuál condición? Por ejemplo, yo tengo derecho, derecho constitucional, a que se me coloque en condiciones de yo defenderme de algo. Él no lo hizo. Él hizo eso alevosamente. No sé cuántos de ahí lo sabían, ni hasta qué punto. Esto significa entonces que... Si se... Algunos dicen incluso, hay abogados, les he visto, que dicen que la vulneración de la norma lo que implica es una ratificación de usted en su cargo. ¿Qué...? ¿Cuál es su situación? Esa es una interpretación que yo no he estudiado. Pero, alguna gente abogó porque yo fuera Presidenta de la Suprema. Ese cargo a mí no me gusta. Para nada. Me hubiera, de ser posible, me gustaría quedarme donde estoy. De ser posible. ¿Cambiará sus hábitos sabiendo que le pueden seguir a cualquier hora? Ay, no. ¿Qué justifica en su salario? ¿O él pretende que yo le mande, mira, un oficio diciéndole, mire, yo voy para Santiago. Me voy en el metro de tal hora. No. Magistrada, si de haber estado usted en la silla en la que estuvo sentado Mariano Germán, el Presidente de la Suprema, y de haber estado él, el Presidente de la Suprema, en la silla suya, ocurre lo que ocurrió esta vez contra Mariano Germán. ¿Cómo habría reaccionado su compañera de la Suprema? Yo le hubiera dado una respuesta adecuada y le hubiera censurado su proceder. Yo hubiera asumido la defensa de él. Me hubiera comportado como lo que en esa hipótesis yo sería, quien preside un cuerpo que uno de su miembro está siendo maltratado. Si pensamos en lo que aquí se ha dicho y lo que se ha formulado, hay que pensar en la gente joven que ve y que va conociendo. Hay quienes dicen, no, pero ella puede ser escrutada, a ella se le puede preguntar, a ella se le puede investigar, se pueden exponer, porque se ofenden, porque se le pregunte. Esas también son posiciones que hemos visto. Sí. Me gustaría que usted le explicara por qué es que, qué es lo que ha pasado acá. Lo que ha pasado acá es que él no me puso a mí en condiciones de defenderme, de hacer ningún alegato con relación a eso, ni siquiera el mismo día. Y que yo creo que mintió con eso de que era una información anónima. Porque, ¿qué particular va a tener recursos para estarme siguiendo? Que yo me monté en tal carro, que fui por aquí, que fui por allí. ¿Pensaría usted en llevarlo a la justicia por injurio o por difamación? No he pensado en eso. ¿Está descartado? No está descartado, pero no me he puesto a reflexionar sobre eso. Y mira, que de salir responsable de alguno de esos delitos, él es muy solvente, muy solvente para indemnizar a quien sea. ¿Podría saldar la deuda del VHD? Más o menos. Más o menos. Mire, magistrada, cuando se reúne con Víctor Díaz Rúa, ¿habla de los procesos con él? No. Él no le pregunta, no le pone el tema. No, no me pone el tema, ni yo le digo nada. Hablamos de libros, de películas. A veces tenemos, hay cosas en las que tenemos preferencias diferentes. Si decide el Procurador General de la República seguir escarbando, ¿Tiene Miriam Hermana algo que pueda avergonzarle? Eso depende, porque a ti te puede avergonzar. Hay gente que, por ejemplo, tener un hijo con una capacidad diferenciada, le avergüenza, no lo sacan a la calle. Pero yo me refiero a aquellas cosas que proceden. Cuando se trata, está Miriam Hermana dispuesta, he aquí mis bienes, he aquí mis declaraciones, he aquí lo que yo he sudado. Cuéntanos. Mi declaración no ha aumentado en nada. Al contrario, mi pasivo ha aumentado. Y eso se verá cuando yo salga del cargo y haga la declaración. Magistra, finalmente lo que me respecta. Vivimos en un mundo donde a veces parece que a los perversos les va mejor. Sí, efectivamente. ¿Usted piensa que es así? Por lo general, sí. Porque no les importa nada. No les importa lo que tengan que pisar. Magistrada, pero usted ha sido ejemplo, 40 años de carrera y en la Suprema Corte. Si en la justicia dominicana hay un ejemplo de que el bien triunfa, usted lo encarna. Pero mira por dónde vamos. ¿Y el apoyo de la gente hoy? Eso es gratificante. ¿Usted nunca pensó que el después sería este, me imagino? No, no lo pensé. ¿Durmió tranquila? Todavía. Y dijo que el procurador no le perturba, ni siquiera para comer. No, ni siquiera para comer. ¿Ni le quita el sueño? No. ¿Ni las ganas de comer? Ni las ganas de comer. Espero que tampoco la sonrisa. Gracias, magistrada. Muchas gracias. A nosotros es un honor. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos estará sola Carolina Santana. Carolina tenía la gran pregunta que, como les dije, ya había sido grabada previamente. Pedir febles, la cosa como es. Pedir febles, la cosa como es.